Ahora vamos a comparar los tres tipos de tumores más comunes que tenemos en las glándulas olivales. Esto lo vimos por separado en los videos anteriores, ahorita nada más es un video de comparación. Y vamos a ver en la línea de epidemiología, glándula más comúnmente involucrada, composición, características del tumor, un esquema de cómo se vería en una microscopía, y los tumores más comunes es el adenoma plomórfico, el cistadenoma papilar bien formatoso, que también se llama tumor de Huartin, y el carcinoma mucopidermoide. Entonces, adenoma plomórfico, este es un tumor benigno, el cistadenoma papilar bien formatoso, también es benigno, esto es porque en el nombre dice adenoma, cistadenoma, en cambio el carcinoma mucopidermoide, como es carcinoma, este es un tumor maligno. Bueno, el adenoma plomórfico es el tumor más común de las glándulas salivales. Entonces, de todos los tumores, si tenemos un tumor en las glándulas salivales, antes de saber si es benigno o maligno, nada más por pura epidemiología, lo más probable es que sea el adenoma plomórfico, o sea, lo más probable es que sea un tumor benigno. Luego, el cistadenoma papilar bien formatoso, este es el segundo cáncer o el segundo tumor más común de las glándulas salivales. Y el siguiente es este. Ahora, la glándula más comúnmente involucrada es la parotía. Parotía, parotía. Luego, composición, el adenoma plomórfico, este está compuesto de estroma, chondromixomatoso o chondromixoide, o sea, cartílago, y por otro lado tenemos epitelio. Este es el adenoma papilar linfomatoso, tiene un infiltrado de linfocitos, también tenemos centros germinales, centros germinales, y tenemos células oncocíticas. Carcinoma mucopidermoide, tenemos mucina y epitelio. Mucina y epitelio. Características es, este tumor, si se vuelve maligno, o sea, lo más probable es que no se convierta en un tumor maligno, pero si se convierte en un tumor maligno, puede involucrar el nervio facial, o sea, puede comprimir al nervio facial. Y entonces el paciente se presentaría con paralisis facial. Otra cosa importante es que estos tumores, aunque es benigno, hacemos resección quirúrgica, pero el tumor frecuentemente infiltra la cápsula de la glándula. Y entonces, aunque nosotros quitamos el tumor primario, que está en una zona de la glándula, el tumor ya se esparció a lo largo de la cápsula. Entonces, cuando lo quitamos, no estamos quitando todo el tumor, solo quitamos una parte y lo demás se queda en la corteza, en la cápsula. Entonces, básicamente se hace una resección incompleta y entonces el cáncer puede recurrir. Entonces, frecuentemente, aunque lo quitamos, recurre. También otra causa por la cual el tumor puede recurrir es cuando quitamos el tumor y al momento de quitarlo, se rompe el tumor y entonces las células, parte de las células se caen y se quedan ahí en el paciente. Entonces, eso es de características. Que el tumor frecuentemente invade la cápsula y ahí se queda. Aunque hagamos resección quirúrgica, nunca quitamos a la cápsula. Este adenoma pilar informatoso, características son las células, oncocíticas son células columnares, son células columnares eosinofílicas, o sea, con citoplasma rosa y es una doble capa que reviste a este tumor. También vamos a tener en el adenoma plenomóflico, también vamos a tener quistes, quistes epiteliales y vamos a tener células miepiteliales. En el carcinoma muquepidermoide es nada más lusina epitelio.